Bueno, les voy a contar un poco de qué se trata el ejercicio que les estamos proponiendo. Tenemos esta viga de la cual cuelga un determinado contrapeso. Este contrapeso lo que hace en definitiva es imponer una determinada flecha en el centro de la viga. Y lo que preguntamos es, bueno, qué ocurre con el desplazamiento vertical W1, es decir, en coincidencia con la masa, cuando hacemos de cuenta que este peso lo dejamos caer. Como si estuviésemos cortando el cable. Esto es básicamente como si estuviésemos agarrando a la masa, le imponemos un desplazamiento inicial y lo soltamos. ¿Está bien? Es un ejercicio de oscilaciones libres, porque no hay una acción PDT que actúe a lo largo del tiempo. Lo que tenemos es una condición inicial, tenemos un desplazamiento inicial, que es lo que actúa finalmente como causa deformante o como origen del movimiento que vamos a analizar W. Acá tenemos los datos. Fíjense que estamos proponiendo un factor de amortiguamiento, es decir, que vamos a estudiar esto como oscilaciones libres con amortiguamiento. Entonces, bueno, lo importante acá que vamos a marcar primero es que W1 de T, que es el desplazamiento que estamos queriendo calcular, tiene dos componentes. Por un lado tiene una componente estática, debido a la presencia de la masa, olvidémonos por un segundo de contrapeso. El solo hecho de que esta viga tenga una masa concentrada en el centro de la luz hace que haya una flecha estática, así que no es dependiente del tiempo. Y después tenemos la componente que efectivamente se origina, la vamos a llamar W debido al contrapeso, que es función de T. La primera parte de este, o la primer componente de este desplazamiento es estática, es este segmento de acá. No es otra cosa que resolver esta estructura cuando actúa en el centro de la luz una fuerza puntual que vale el valor de esa masa M por G, por la acción de la gravedad. Entonces eso produce un determinado desplazamiento W estático. Acá no hay nada nuevo con respecto a dinámica, esto lo pueden calcular con los contenidos previos de la materia, ya sea tanto por métodos de incógnitas estáticas o cinemáticas. Sin embargo va a ser lo último que calculemos, porque va a haber cosas de esta otra parte, que nos pueden llegar a servir para determinar ese desplazamiento estático. Y esto finalmente es la ecuación que nosotros estudiamos y que se desprende de las oscilaciones libres sin amortiguamiento. Recordemos que W de T, para un oscilador simple con amortiguamiento, tiene la forma de E a la menos el factor de amortiguamiento por ωT por una suma lineal de un seno más un coseno. No sé, ¿no? Ahí va. ¿Está bien? Esto es entonces la función W de T. Obviamente, A y B, es decir, las constantes que tenemos acá dentro, se desprenden finalmente de condiciones de borde que nosotros vamos a imponer, como por ejemplo, W de cero y W' de cero. Es decir, W en cero es el desplazamiento inicial debido a la acción del contrapeso Q. Y W' de cero, la velocidad inicial, la vamos a suponer cero, ¿sí? Porque vamos a suponer que cortamos el cable y en el momento que cortamos el cable, la velocidad inicial que tiene la masa es cero, ¿sí? Porque estaba en forma estática. Y esto lo vamos a tener que determinar, ¿sí? ¿Cuánto vale el desplazamiento vertical en el centro de la viga por la acción del contrapeso? Vamos a derivar W de T, ¿sí? Porque en definitiva, para imponer la segunda condición de borde, vamos a necesitar trabajar con la derivada. Entonces la vamos a dejar ya expresada, ¿sí? Cuidado con esto. Es muy común olvidarse de la regla de la cadena, ¿sí? Es el producto de dos funciones. Entonces vamos a hacer. El primero sin derivar. El primer término sin derivar. Por la derivada del segundo. Esto sería A por menos el seno. De Omega T. Por la derivada del factor. Es decir, por Omega. Más B por el coseno de Omega T. Por la derivada. Dentro del coseno. Más. Vamos a seguirlo acá abajo. Ahora es la derivada del primero. Si es decir, E a la menos el factor de amortiguamiento por Omega T. Por la derivada de lo que estaba en el exponente. Si es decir, menos. Se da por Omega. Por el segundo término sin derivar. Es decir, A por el coseno de Omega T. Más B por el seno de Omega T. Bien. Entonces. Vamos a hacer una cosa. Para analizar bien qué es lo que tenemos que calcular. Primero voy a acomodar un poco esta función W de T y W' de T. Para eso ya voy a imponer estas condiciones de borde. Entonces. Primera condición de borde. W de prima en cero igual a cero. Lo vamos a seguir acá. W prima. En el instante inicial. Es decir, la velocidad inicial. Va a ser igual a cero. Entonces. Tenemos que igualar esto. Si. Evaluado en cero. Vemos que este factor. E a la T. Da E a la cero. Es igual a uno. Por lo tanto nos queda. A por menos el seno de cero. Más. B. Por el coseno de cero por Omega. Más. Y ahora tenemos. El segundo renglón. Recordemos que. El término exponencial. Evaluado en T igual a cero. Da uno. Por lo tanto nos queda. Menos. El coeficiente de amortiguamiento por Omega. Por A. Por el coseno de cero. Más. B. Por el seno. De cero. Si. Los términos que dan. Que estaban evaluados. Con el seno de cero. Dan cero. Y por lo tanto. Esto lo podemos simplificar como. B por Omega. Menos. El factor de amortiguamiento. Por Omega por A. Igual cero. Si. Vemos que. Omega. Es decir. La frecuencia natural de la estructura. La podemos. Como está igualada a cero. La podemos simplificar. Y finalmente. La constante B. Es igual a. C da por A. Esta es. Una. De las condiciones de borde. Que tenemos que imponerle. A. La función W. Y ahora la otra. Es. La condición W. En el instante cero. El desplazamiento inicial. Que todavía no lo conocemos. Pero lo podemos dejar escrito. Como el desplazamiento inicial. Debido al contrapeso. Y lo vamos a igualar. A la función. W de t. Evaluada en cero. Vemos que el término exponencial. Da uno. Y por lo tanto. Esto nos queda. A por el coseno de cero. Más. B por el seno de cero. Obviamente. El término del seno de cero. Da cero. El coseno de cero. Es igual a uno. Por lo tanto. De acá sacamos que. La constante A. Directamente. Es. El desplazamiento inicial. La flecha inicial. Producida únicamente. Por la acción. Del contrapeso. Y como B. Dijimos que era. C da por A. Entonces B. Va a ser. El factor de amortiguamiento. Por W cero. De Q. Si. Entonces. Acá. Conseguimos expresar. Las condiciones de borde. De la función. W de T. Si. En función. De. El desplazamiento inicial. Y. Con la condición. Que la velocidad inicial. Sea cero. Entonces. Vamos a hacer una cosa. Vamos a. Reescribir. W de T. La función. Desplazamiento. Con. Estas. Condiciones de borde. Que. Recién obtuvimos. Si. Vemos finalmente. Que. W de T. Va a tener. La forma. E. A la menos. C da por omega T. Por. A. Que dijimos que era. El desplazamiento inicial. Debido al contrapeso. Por el coseno. De omega T. Más. B. Que era el factor de amortiguamiento. Por el desplazamiento inicial. Por el seno. De omega T. Bien. Entonces. Esto lo podemos. Reescribir. Una vez más. Sacando de factor común. W cero de Q. Por. La exponencial. Así que es la parte moduladora. De la función. Por el coseno. De omega T. Más. El factor de amortiguamiento. Por el seno. De omega T. Bien. Entonces. Ahora sí. Que de todo esto. Tenemos que. Efectivamente. Calcular. W cero de Q. Si. La flecha inicial. Es algo que vamos a tener que. Calcular. Si. Aplicando. Lo que vimos. En las primeras unidades de la materia. El factor de amortiguamiento. Es dato. Y después. Lo otro que tenemos. Dentro. De esta función. Es. Omega. Si. Es la frecuencia natural. Que aparece. Tanto acá. Como acá. Como acá. Recordemos que. Omega. Omega. La frecuencia natural. Es. La rigidez. Dividido. La masa. Que rigidez. Es la rigidez. En. La coordenada dinámica. Si. Recordemos que. La coordenada dinámica. En este caso. Para una masa genérica. En el plano. Si. Una masa genérica. En el plano. Los posibles desplazamientos. Para una masa. Son tres. Dos en el plano. Más un giro. Y cuando lo analizamos. Para nuestra masa. En general. Vemos que. De esas tres. Si. En realidad. El corrimiento horizontal. De la masa. Lo vamos a suponer. Cero. Por hipótesis. De indeformabilidad. Axil. Si. Vamos a suponer. Que el corrimiento horizontal. De la masa. Es cero. Entonces. Los posibles grados de libertad dinámicos. Que tiene la estructura. Es el desplazamiento vertical. Uno. Y el giro. Lo despreciamos. Si. Porque la masa. La vamos a considerar. Puntual. O. Si. Concentrada. Es decir. Que. No tenemos ningún dato adicional. Para calcular la inercia. Al giro. De esta masa. Si. Entonces. La vamos a considerar. Concentrada. Y. De las tres posibles. Grados de libertad dinámicos. Que tiene la masa. Solamente. Nos va a interesar. El desplazamiento. En la dirección. Uno. Entonces. Esta rigidez. K. Es la rigidez. En. La coordenada. Uno. Si. Entonces. Fíjense. Cuáles son por ahora las cosas que tenemos que calcular. Desplazamiento inicial. Debido al contrapeso. La frecuencia natural. Si. Para eso necesitamos calcular la rigidez. En la coordenada uno. Y finalmente. Una vez que tengamos calculado. W de T. Recordemos que. W de uno. Total. Habíamos dicho que era. Por un lado. El componente. La componente. Estática. Por la masa natural de la viga. Más. W de T. Donde W de T. Es. Esta expresión que acabamos de escribir. Acá arriba. Si. Entonces. Lo tercero que nos queda calcular. Para conseguir. El desplazamiento final. W. Es el doble estático. Por la acción de la masa. Entonces. Fíjense. Tenemos. Una cosa a calcular por acá. Otra cosa a calcular por acá. Y. Acá tenemos. Un tercer parámetro. A determinar. Algo que es importante. Si. Es que si se fijan en realidad. En los tres parámetros. Si. Lo que nos interesa. Relaciones. Si. Que es la rigidez. Recordemos que la rigidez. En definitiva. Nos marca. Una relación. Entre. Una fuerza. Aplicada. En este punto. Y. Los desplazamientos verticales. En esa misma coordenada. Entonces. Una vez que calculemos. Uno de los tres. Los otros. Se van a calcular. De una forma bastante sencilla. Porque una vez que calculemos. O la rigidez. O el desplazamiento debido al contrapeso. O el desplazamiento debido a la masa. Tenemos entonces. Eh. Una relación entre. La fuerza. Y el desplazamiento en esa misma ordenada. Entonces. Yo voy a arrancar por. W0. Debido al contrapeso. ¿Cómo voy a hacer eso? Hay distintas formas de arrancar el ejercicio. Ahora vamos a ver. Cuáles son las distintas opciones. Pero yo lo voy a calcular. Fíjense. ¿Qué es lo que estoy queriendo resolver? Primero vamos a calcular. W0. Debido. Al. Contrapeso. Entonces. ¿Qué es lo que vamos a calcular? Vamos a resolver esta estructura. Cuando en el centro de la luz. Actúa una fuerza. De valor Q. ¿Sí? Esto es un hiperestático de grado 1. También. Si lo quiero resolver. Ven acá tenemos grado de hiperestaticidad. Igual a 1. Y. Grado de indeterminación cinemática. Si lo quiero resolver. En ese caso no se conoce. Ni el desplazamiento vertical. En coincidencia con la fuerza. Ni el giro. ¿Está bien? Entonces. El grado de indeterminación cinemática es igual a 2. Es un hiperestático. Lo pueden resolver tanto por el método de conectas estáticas. Como cinemáticas. Hay distintas ventajas. Las vamos a nombrar un poco más adelante. Pero yo lo voy a resolver por. El método de incógnitas estáticas. ¿Sí? Para eso voy a poner en evidencia. Una incógnita estática. Que va a ser. El momento. En el empotramiento. X. Y entonces. Vamos a tener. Un sistema cero. Recordemos que el sistema cero. Es el fundamental. Bajo la acción de las cargas exteriores. Q. Acá tenemos una articulación. Y por lo tanto. El diagrama de momentos. Es triangular. ¿Sí? Tenemos. Momento cero acá. Y momento cero acá. Y el momento. En coincidencia de la carga. Vale. Q por L sobre 4. Entonces tenemos. El diagrama del sistema cero. Y ahora el diagrama del sistema uno. Recordemos que. El sistema uno. Lo construimos poniendo un momento unitario. En la coordenada que nosotros definimos. Y entonces el diagrama de momentos. Es triangular. Vale cero. En coincidencia con el apoyo. Vale uno. En coincidencia con el momento aplicado. Y podemos unir con una recta. Bien. Entonces. Una vez que. Tenemos los diagramas en los sistemas parciales. Recuerden que. Tenemos que. Completar. Por el momento de incógnitas estáticas. La ecuación de compatibilidad de formaciones. E. Es del hiperestático. ¿Sí? Nos fijamos que vale cero. Porque es. El giro. En coincidencia con el empotramiento. Que en el hiperestático. Vale cero. Entonces tenemos que calcular. E del sistema cero. Para eso vamos a integrar. El sistema cero. Con el sistema uno. Nos queda. Uno sobre por i. Por la integral. De. Dos triángulos. Uno donde la ordenada máxima vale. Q por l sobre cuatro. A lo largo de un dominio l. Y otro donde. Tenemos. Un triángulo. Donde la ordenada máxima vale. Menos uno. A lo largo de l. Esto lo sacamos de la tabla de integración. Y vemos que el resultado es. Uno sobre por i. Triángulo. Con este tipo de triángulo. Es un cuarto. Por la ordenada máxima. De uno de los triángulos. Q por l sobre cuatro. Por la ordenada máxima. Del otro triángulo. Por l. Siendo l la longitud del dominio de integración. Entonces esto nos queda menos. Q por l al cuadrado. Sobre 16. E por i. Y ahora para calcular. La flexibilidad. Si. Recordemos. Tenemos que calcular. Integrar. El sistema uno consigo mismo. Entonces. La flexibilidad. Es igual. A uno. Sobre por i. Por la integral. De un triángulo consigo mismo. Donde esto vale menos uno. Y esto vale menos uno. A lo largo de l. Siendo el de la longitud de la barra. Y entonces. La flexibilidad. Es igual a. Uno. Sobre por i. Por. Un tercio. De la ordenada de un triángulo. Por la ordenada máxima del otro triángulo. Por la longitud. Por lo tanto. Esto es l. Sobre tres. E por i. Entonces. Ahora lo que hacemos. Lo reemplazamos acá. Y vemos que cero. Es igual. Al desplazamiento del sistema cero. Que sería menos. Q por l al cuadrado. Sobre 16. E por i. Más. L. Sobre 3. E por i. Por x. Y si de acá despejamos x. Como esto está igualado a cero. Podemos sacar. L de factor común. Y e por i del denominador. Entonces nos queda. 3. 3. Q por l. Sobre 16. Sí. Esa es la incógnita. Ese es el momento en el empotramiento. Entonces. Ahora lo que hago. Es superponer los diagramas. Y sería el sistema cero. Más. El sistema uno por. x. Siendo x. Lo que acabamos de calcular. Entonces. El diagrama final. Del hiperestático. Sería. Fíjense. En el empotramiento. Dijimos que el momento valía. Sí. Lo que acabamos de calcular. 3. Q por l. Sobre 16. Y sobre este triángulo. Tenemos que colgar. El otro triángulo. Que venía del sistema cero. Entonces nos fijamos que. En la mitad de la luz. Sí. Esta componente. Sería. 3. Sobre 32. Q por l. A la cual le tenemos que restar. Q por l. Sobre 4. Eso quiere decir. Que la ordenada máxima. En el centro. Les da. 5. Sobre 32. Q por l. Bien. ¿Qué es lo que calculamos recién? Recién lo que calculamos. Es. Resolvimos el hiperestático. Pero ¿para qué habíamos hecho esto nosotros? A nosotros lo que nos interesa. Para calcular. El desplazamiento. W cero de q. ¿Sí? La flecha. En coincidencia con q. Entonces. Ahora lo que vamos a hacer. Es. Hacer ttb. ¿Sí? Para calcular. El desplazamiento. En esa coordenada. Vamos a hacer así. Fíjense. Voy a plantear un sistema equilibrado. ¿Sí? Esto ahora es. El diagrama de la deformación real. ¿Sí? De la estructura real. Que lo vamos a integrar con. Un sistema. Donde ponemos una fuerza más uno. Donde queremos calcular el desplazamiento. ¿Sí? En coincidencia con. W cero de q. Entonces. El sistema equilibrado. Recordemos lo puedo equilibrar. Lo importante es que esté equilibrado. ¿Sí? Entonces lo voy a equilibrar así. Con un más uno. Y este par. Lo vamos a compensar con un par. Que vale. L sobre dos. Entonces el diagrama de momentos. De esto. Es una. Es un triángulo. Bien. Entonces ahora lo que hacemos. Tenemos que integrar este triángulo. Con este triángulo. Y eso nos va a terminar dando. ¿Sí? Fíjense. Es más uno del sistema equilibrado. Por W cero de q. Eso es igual. A la integral. De este triángulo. Donde la ordenada máxima acá vale. Menos L sobre dos. Cuidado que la longitud del triángulo. Y el dominio de integración. Ahora también es L sobre dos. Porque es la mitad de la viga. Por. El trapecio. Que tenemos acá. Donde esta ordenada es menos tres. Q por L. Sobre dieciséis. Y esta ordenada es. Cinco sobre treinta y dos. Q por L. Diferencial de x. Bien. La integral de un triángulo con un trapecio. Está en la tabla de integración. Finalmente el resultado. Cuando hagan esa cuenta. Les va a dar. 7 sobre 768. Q por L al cubo. Sobre E por I. Bien. ¿Y qué es esto entonces? Esto que acabamos de calcular. Sí. Vamos a dejarlo por acá. Era una de las tres. Parámetros importantes. Que necesitábamos. Para terminar de definir W de T. Recuerden. W de T. Sí. Tenía. Al desplazamiento inicial. A la flecha. Debido. A Q. Sí. Al contrapeso. Esa era una de las condiciones de borde. Entonces. Ya la despejamos. Yo lo calculé con los datos que les dejé al principio. Y les tendría que dar. 7,29. Por 10 a la menos 3 metros. ¿Sí? Ese es el desplazamiento. En el centro de la viga. Por la acción del contrapeso Q. Bueno. ¿Qué era lo siguiente que necesitábamos calcular? Volvamos un segundo a W de T. Dijimos. Esta es W de T. ¿Sí? Tenemos W de 0 de Q. Nos falta calcular la frecuencia natural. ¿Sí? Y para eso primero tenemos que calcular la rigidez. ¿Cómo hacíamos para calcular la rigidez? Y entonces para eso. ¿Sí? Vamos a usar un hoja borrador. Recordemos los métodos para determinar la rigidez. El primer método. Recordemos que la coordenada dinámica 1. ¿Sí? La habíamos definido en el centro de la viga. Hacia abajo. Entonces. Una primera opción es. Pongo un sedimiento de vínculo unitario. Y me fijo cuánto vale. Acá la fuerza K1 necesaria para imponer un sedimiento unitario. ¿Sí? Esto es un hiperestático con un sedimiento de vínculo. Entonces. Una opción es resolver este hiperestático. En forma directa. El segundo es obtenerlo por inversión de la flexibilidad. Es decir. En vez de imponer un sedimiento unitario. Pongo una fuerza unitaria. Y me fijo cuánto vale la flecha en ese punto. ¿Sí? Obviamente ese desplazamiento debido a una fuerza unitaria. Valía F. ¿Sí? Y finalmente. Como vimos en la materia. Sabemos que la flexibilidad. Es la inversa de la rigidez. ¿Sí? Por lo tanto la rigidez la podemos calcular. Invirtiendo la flexibilidad. El tercer método para obtener esto. Es por condensación estática. ¿Sí? En ese caso. Lo que tenemos que hacer. Es. Mediante el método de incógnitas cinemáticas. Restringir. Todos los desplazamientos. Que no son conocidos en la masa. Tanto los estáticos como los dinámicos. ¿Sí? Uno. Y dos. Pero recordemos que a lo que nosotros nos interesa. Finalmente. Es la reacción de vínculo. K sub 1. Entonces. Mediante la aplicación. De la condensación estática. ¿Sí? Podemos. Calcular cuánto vale la. Reacción de vínculo. El método de la condensación estática. Resulta bastante práctico. Pero en mi opinión. Está bueno aplicarlo. Una vez que. Entienden bien claro. Qué es lo que están calculando. ¿Sí? Cuál es la diferencia entre. La rigidez en la coordenada dinámica. Y. La imposición del vínculo 2. Que necesitamos. Para resolverlo por el método de incógnitas cinemarinas. La verdad es que. Con este método. Metemos todo dentro de una misma bolsa. Y finalmente aplicamos una fórmula. Que nos despeja el valor de K sub 1. ¿Sí? Entonces. No está mal aplicarlo. Pero. Tengan bien en claro. Qué es lo que pasa. O qué es lo que están queriendo calcular. Yo como el ejercicio. Lo empecé resolviendo. ¿Sí? Calculando el desplazamiento. Para la acción de una fuerza. Recordemos que. Qué es lo que calculamos recién. Hace 5 minutos. Calculamos que si yo pongo una carga Q. Acá. El desplazamiento inicial. W0 de Q. Valía. 7 sobre 768. Q. Por L. Al cubo. Sobre E por I. Entonces. Es muy fácil calcular la flexibilidad. Con lo que acabo de calcular. ¿Sí? Porque si a esto lo divido por Q. Y a esto. Lo dividimos por Q. Entonces. La fuerza. Ahora pasa a ser. Más 1. Y el desplazamiento. Que teníamos. Calculado. Vemos que ahora. Directamente. Esto se convierte en la flexibilidad. La flexibilidad. Es 7 sobre 768. L al cubo. Sobre E por I. Entonces. Salgamos un momento del hoja borrador. Lo que vamos a hacer. Es decir que. Ahora. Vamos a calcular la rigidez K subú. 1. Y para eso. Sabemos que. La flexibilidad. Entonces. Es este desplazamiento. Dividido Q. Vale. 7 sobre 768. L al cubo. Sobre E por I. Y por lo tanto. K subú 1. Que es. F a la menos 1. Es 768. Es 768. Por E por I. Sobre 7. L al cubo. Esto. Calculado. Si. Fíjense. De vuelta. Esto es. Otro de los parámetros importantes. Que necesitábamos. Esto da. 6.858. 7. Kilo newton. Por cada metro. Si. ¿Qué significa este valor? Que si yo. Vengo a mi. Estructura original. Si yo aplico. En esa coordenada. Una fuerza. De 6.858. 7. Kilo newton. El desplazamiento. En el centro de la viga. Vale 1 metro. Y ahora. Esto lo necesitábamos. Para calcular. La frecuencia natural. Que la frecuencia natural. Dijimos que era. K1. Sobre M. Entonces. Fíjense. Esto lo podemos escribir. Como la raíz de. 6.858. Lo voy a escribir en newton. Si. Así que esto va multiplicado. Por mil. Por mil. Ahí está. Newton. Sobre metro. Sobre. La masa. Que era 4.000 kilos. Recordemos que. Un newton. Si. Era. Un kilogramo. Por metro. Sobre segundo al cuadrado. Entonces. Un kilogramo. Se va con un kilogramo. Y el metro. Se va con un metro. Entonces. Finalmente. Esto arroja un resultado de. 41.04. Por 1. Sobre segundo. Que es lo que calculamos recién. La frecuencia natural. De la estructura. Segundo parámetro importante. Que necesitamos conocer. Para. Volvamos un segundo para atrás. Ven que ya calculamos. El desplazamiento inicial. Si. Es decir. Ese desplazamiento. Que el contrapeso le imponía. Vamos acá. El contrapeso. El contrapeso. Le estaba imponiendo un desplazamiento inicial. W0 de Q. Que ya lo calculamos. Y la otra. El otro parámetro importante. Para definir W de T. Era la pulsación. Natural. Si. Y listo. Eso lo acabamos de calcular. Ahora lo único que nos queda. Para terminar de escribir. W total. Si. Es calcular el desplazamiento estático. Por la presencia. De la masa M. Entonces. ¿Cómo podemos hacer para calcular eso? Y. Vamos a usar lo que. Teníamos disponible hasta recién. Si. Fíjense. Que vamos a volver a nuestra hoja borrador. Yo lo que necesito calcular. Ahora. Es cuánto vale. M. Por G. Cuánto vale. El desplazamiento. Si. W. Estático. Por la acción de esta masa. Bueno. Fíjense que si yo ya. Calcule cuánto vale la flexibilidad. Que la teníamos calculada recién. Para la acción. De una fuerza unitaria. Entonces. Esto lo multiplico. Por M. Por G. Y entonces. El desplazamiento. Que se produce. En coincidencia con la fuerza. Vale la flexibilidad. Por M. Por G. ¿Lo ven? Entonces. Acá tenemos. El valor del desplazamiento estático. Por la acción de la fuerza. ¿Sí? De la masa. Entonces. Vamos a calcular W. Estático. Por la acción de M. Entonces. W. Estático. Lo podemos calcular como. La flexibilidad. Es decir. La flecha por una fuerza de valor unitario. Por el verdadero valor de esa fuerza. Que es M por G. ¿Sí? La masa por la gravedad. Entonces. Recuerden que la flexibilidad la habíamos calculado. ¿Sí? Era 7 sobre 768. Por L al cubo. Por L al cubo. Sobre por I. Por M. Por G. Y entonces. Si hacemos esta cuenta. Nos va a terminar dando. Nos va a terminar dando. 5,72. Por 10 a la menos 3. Metros. Y esto. ¿Sí? Desplazamiento estático. Debido a la masa. Debido a la masa. Era el tercer parámetro. Que necesitábamos. Para escribir la expresión W1 de T. Recordemos que. W1 de T. W1 de T. Era W estático. Debido a la masa. Más W1 de T. Debido. A la liberación del contrapeso. Entonces ahora podemos escribir esto. Voy a volver a la hoja para atrás. Donde teníamos la expresión. ¿Sí? Recuerden. Esta era la expresión de W de T. ¿Sí? W0 de Q. Por el término exponencial. Por. El coseno omega T. Más el factor de amortiguamiento. Por el seno omega T. Entonces lo escribimos. Acá. Tenemos. Bueno. El W estático. Debido a la masa. Más W1 de T. Que era. W0. Debido a Q. Por el término exponencial. Por. El coseno. De omega T. Más. Factor de amortiguamiento. Por. El seno. De omega T. Y ahora ya podemos reemplazar todos los datos. O sea. Recordemos que. Lo que nosotros no conocíamos. Era justamente esto. Que lo calculamos acá. No conocíamos esto. Que lo calculamos acá. Y no conocíamos. La pulsación natural. Que la calculamos acá. Entonces. Ya tenemos todos los valores. Finalmente lo que nos queda es. 5,72. Por 10 a menos 3 metros. Más. W0 de Q. 7,29. Por 10 a menos 3 metros. Por. La exponencial. Elevado a la menos. El factor de amortiguamiento. Que era 2% por W. Si. Eso nos va a dar. Menos 0,828. 1 sobre segundo. Por T. Por. El coseno. De. Omega T. 41,04. 1 sobre segundo. Por T. Más. El factor de amortiguamiento. Que era. 0,02. 2% Por. El seno. De Omega T. Que sería. 41,04. Por 1 sobre seno. De T. Bien. Y acá. Lo que conseguimos. Es. W1. Total. En función. Del tiempo. Ahora les voy a mostrar. Como queda el gráfico. De esta función. Van a ver que efectivamente. Hay un amortiguamiento. Y lo que es importante. Es que si conocen. WDT. Tienen la herramienta suficiente. Ahora para calcular. La solicitación. En cualquier punto de la estructura. En función del tiempo. Volvamos un segundo. La hoja auxiliar. Si. Recuerden que. Si conocen la rigidez. Si. Entonces. Multiplicando. A este. Ven que este sistema. Si. Está calculado. Para un desplazamiento unitario. Pero si lo multiplican. Por el verdadero valor. Del desplazamiento. Es decir. Por W1. De T. Entonces. Tienen. Por ejemplo. Acá. La rigidez. Por W1. De T. Y con esto mismo. Pueden llegar a calcular. Cuanto vale. Por ejemplo. El momento en el empotramiento. Lo importante. Es que. Una vez conocido. El desplazamiento. W1. De T. Pueden calcular. La solicitación. En cualquier punto. De la estructura. Y eso lo vamos a preparar. En otro video. Bueno. Ahora lo que le voy a mostrar. Finalmente. Es como queda el gráfico. De la función. W de T. La función desplazamiento. Recordemos que. Tenía dos componentes. La función desplazamiento. Una estática. Permanente. Debida a la masa. Que no es función de T. Era constante. Vale aproximadamente. Medio centímetro. Y la función. W1. Por la liberación del contrapeso. Que es la que habíamos encontrado. En función de T. Entonces. Acá en el gráfico. Les estoy mostrando. Tres valores. Primero. Está marcado el valor cero. Si. Que sería el eje. De abscisas. Solo que. No lo está. Madcap no me lo muestra. Así que. Se los estoy graficando yo. Solo para que tengan una idea de la referencia. El desplazamiento total. W de T. Está dividido por centímetros. Porque Madcap a veces tiene algunos problemas con las unidades. Entonces. Sé que. Ahora. El eje de ordenadas. Si bien parece estar en forma adicional. Adimensional. Sé que está en centímetros. Si. Porque yo lo dividí por centímetros. Y. La línea azul. Que es el valor. Al cual. Converge. Después de un determinado. Lapso de tiempo. Es el valor de. El desplazamiento estático. Debido a la masa. Si. Es decir. A medida que avanza T. La función moduladora. La exponencial. Hace que. La componente dinámica. Desaparezca. Y. Queda solamente. La componente estática. Que dijimos que esa no depende de T. Entonces. Fíjense. El desplazamiento inicial. En W igual 0. Es. 1,3 centímetros. De los cuales. 0,57. Se corresponden. A la masa. Propiamente dicha. De la viga. Y. W1. Si. Es decir. El desplazamiento. Debido al contrapeso. Es la diferencia. Si. Es aproximadamente. Lo podemos. Calcular acá. Si. Es 0,73 centímetros. Eso es. El desplazamiento. Recuerdan. Que calculamos. W. Lo llamamos así. W0 de Q. Cuando lo resolvimos a mano. Es este valor de desplazamiento. Si. Es el desplazamiento. Inicial. Producido por la presencia del contrapeso. En el momento en que el contrapeso. Se corta. O se libera. Entonces comienza el movimiento. Oscilatorio. Que al lapso de aproximadamente. 4 segundos. Podemos considerar que. Ya el desplazamiento. Converge en torno. Al desplazamiento estático. Por la sola presencia de la masa. En el momento en que el contrapeso. 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 Gracias.